¡Gloria a Dios! 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 Vámonos con la primera enseñanza correspondiente al día de hoy. Abran su Biblia en Primera de Corintios, capítulo 9. Vamos a comenzar desde el 16 en adelante, versículo 16. Primera de Corintios, capítulo 9, desde el versículo 16 en adelante. Y para la lectura dejamos al Pastor Juan de Jesús Flores. Toda la gloria sea para el Señor. Bien, vamos entonces a la Palabra de Dios. Primera de Corintios, capítulo 9, del versículo 16 en adelante. La Biblia dice así, con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y hay de mí si no anunciaré el Evangelio. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. ¿Cuál, pues, es mi galardón que, predicando el Evangelio, presente gratuitamente el Evangelio de Cristo, para no abusar de mi derecho en el Evangelio? Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos, para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judíos, para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. Y a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley, de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todos, para que de todos modos salve a algunos. Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren. Pero uno solo se lleva el premio. Corré de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todos se actiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que, habiendo sido heraldo para otro, yo mismo venga a ser eliminado. Señor, muchas gracias por esta palabra que hemos leído. Tu palabra, Señor, es verdad, de que esta hora pedimos, Espíritu Santo, que utilices a tu siervo, nuestro hermano Pastor, hermano Puerta, para dar la introducción y abrir esta enseñanza de hoy. Pon las palabras necesarias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Toda la gloria sea para el Señor. Estamos estudiando acerca de los derechos de un apóstol. Los derechos de un apóstol. El apóstol Pablo, el último de los apóstoles, el más chirriquitico de todos. Él dijo, a mí que soy el más pequeño, a mí que soy el último de los apóstoles, que no merezco ser llamado apóstol, porque yo perseguí a la iglesia de Dios. Yo perseguí a la iglesia de Dios. Y cuando habla de la iglesia de Dios, no se está refiriendo a la iglesia popular. La iglesia popular ha hecho creer al mundo que ellos son la única iglesia de Dios. Pues cuando Pablo estaba hablando, no existía la iglesia popular, que hoy conocemos como la iglesia católica romana. No existía. La iglesia católica romana nació en el año 453, después de nuestro Señor Jesucristo. 400 años después, nació la iglesia católica romana. Jesús predicó el evangelio, mandó a predicar el evangelio. Todos los discípulos de Jesucristo eran evangélicos, así como nosotros. No había otra religión, mis amados hermanos. Las judías, él no predicó judaísmo, porque el judaísmo pasó de moda cuando apareció el Mesías. Todo el judaísmo y todos los profetas apuntaban hacia la aparición del Mesías, el Salvador del mundo. Una vez que apareció el Mesías, ¿para qué más judaísmo? Ya no funciona. El judaísmo tenía que desarrollarse y practicarse en el templo. Los sacrificios eran en el templo. El sumo sacerdote estaba en el templo. El arca, aquel cajón donde estaba, las dos tablas de la ley escritas con el dedo de Dios, las dos tablas de la ley, un vaso lleno de maná, de la comida que ellos comieron por 40 años, estaba también dentro de aquel cajón. ¿Y qué más había, hermano Puerta? La varita de Moisés, la varita de Aarón, estaba metida dentro del cajón. De manera que estaban las dos tablas de la ley, estaba un vaso de maná y estaba la varita del sumo sacerdote Aarón. Esas eran las cosas que había dentro del cajón y el cajón estaba en el templo. Cuando los romanos destruyeron el templo en el año 70, después de Jesucristo, hermano, se acabó el culto judaico. Ya no hay más sumo sacerdote, ya no tienen más templo, ya no tienen más profeta, porque Jesucristo mandó a predicar el Evangelio y el Evangelio es eterno. Cuando usted lee en Apocalipsis, por allá en Apocalipsis, capítulo 14, versículo 6, por allá le habla, vi volar por en medio del cielo un ángel que llevaba el ángel en la mano, hermano Juan, el Evangelio eterno, volando por medio del cielo. Eso es en Apocalipsis, en los tiempos finales, al final de los tiempos, el Evangelio sigue campante. ¿Por qué? Porque el Evangelio no se va a acabar nunca. El Evangelio es eterno. Aparecen religiones, si continuamente aparecen religiones nuevas y así como aparecen, desaparecen. Pero el Evangelio sigue en pie, porque el Evangelio de Jesucristo no es por un siglo, ni tampoco por una generación, sino para siempre. ¿Y qué es el Evangelio? Buenas nuevas de salvación, buenas noticias. Amén. Esto es el Evangelio. Las religiones se pelean unos con otros, pero usted nunca va a ver un evangélico peleando con otro. Un evangélico con una pistola, con una ametralladora, con un cañón, con un fusil, con una granada, un evangélico llenándose los bolsillos de explosivos, ¡boom! para matar a los de las demás religiones. Eso no existe, porque el corazón del Evangelio es el amor de Dios. El que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Dios es amor. Amén. Y la Biblia dice que nosotros tenemos este mandamiento de parte de Dios, que el que ama a Dios, ame también a su hermano. También a su hermano. Si yo no puedo amar a mi hermano, al cual he visto, ¿cómo puedo amar a Dios que no lo he visto? Sería un disparate, una contradicción. De manera que, el que no ama, no ha conocido a Dios. El verdadero distintivo del creyente, no es, mis amados hermanos, una Biblia en la mano. El diablo carga Biblia en la mano. Judá andaba con Jesucristo, pero estaba muy lejos del Señor. Su corazón estaba en el dinero, en las cosas materiales. Estamos estudiando acerca de los derechos de un apóstol. Y el versículo 16 dice así, diga conmigo, si anuncio el evangelio, si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme. No tengo por qué gloriarme. Aquí está hablando el apóstol Pablo. Él dice, si yo anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme. ¿Por qué dice él eso? Más adelante dice, es que me ha sido impuesto. Es algo que se me metió por dentro. Está hablando un tremendo fariseo, un hombre que había sido perseguidor de los evangélicos. Ahora se le metió Jesucristo por dentro y el evangelio le resplandeció. Y ahora él anda predicando el evangelio, que fue lo que mandó a predicar Jesucristo. Y él dice, si yo anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme. ¿Por qué? Porque es que me ha sido impuesto. Es algo que, aunque yo no quiera predicar el evangelio, tengo que predicarlo. Es como un volcán. Tú no puedes prohibirle a un volcán que eche candela para afuera y pelotas y barro y piedras prendidas y azufre y fuego. ¿Por qué? Porque eso es lo que tiene por dentro. La Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Un volcán zumba destrucción. El evangélico zumba bendiciones, zumba la palabra de Dios, la palabra de salvación, el amor de Jesucristo. Diga conmigo, pues si anuncio el evangelio, pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme. No tengo por qué gloriarme. Porque me es impuesta necesidad. Porque me es impuesta necesidad. ¿Y qué más dice allí, hermano Henry? Y hay de mí, si no anunciaré el evangelio. ¿Qué entiendes tú allí, hermano Henry? Bueno, él está conminado por Dios a predicar el evangelio y él sabe la alta responsabilidad que Dios le ha entregado, pero también sabe cuáles son las consecuencias. Por eso él dice, hay de mí, si no predicar el evangelio. Es algo, hermano, que se recibe por dentro. A un evangélico le prohíben que predique en un trabajo. Mire, no lo van a conseguir porque está predicando con las manos, con los ojos, con la boca, con los pies. La vida del evangélico es el evangelio. ¡Gloria! 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 A los apóstoles los metían presos, les echaban palos, les debarataban las costillas, bañados en sangre y a la medianoche, mis amados hermanos, seguían orando, cantando y todos los presos los oían. los mandatarios, los ancianos en Jerusalén, le echaron una tronco de paliza a Pedro y a Juan y cuando salieron, ¿a dónde los encontraron? Otra vez en el templo predicando y los mandaron traer. Les echamos una paliza, les dijimos que no predicaran y ustedes otra vez predicando el evangelio, ¿por qué ustedes están predicando el evangelio? Ellos dijeron, juzgad vosotros, ustedes díganme, si es justo obedecer a los hombres antes que a Dios. Nosotros predicamos el evangelio porque le estamos obedeciendo a Dios y no podemos dejar de predicar el evangelio porque así nos ha mandado el Señor. Aquí está hablando el apóstol Pablo, él dice, dígalo conmigo cielito, ¡ay de mí! ¡ay de mí! Si no predicar el evangelio. Si no predicar el evangelio. Es como cuando una persona siente de lanzar un estornudo y hay algunos que se apretan la nariz y hay gente que han muerto desangrado porque al apretarse la nariz se le revientan los pulmones. Es como la persona que siente la necesidad de echarse un viento. A usted le llega la necesidad de echarse un viento. No se ponga hasta apretando ahí y sentándose en una nalga y la otra, no. Salga corriendo afuera y zúmbese su viento como un papurite. ¡Aleluya! 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 Es una necesidad biológica, una necesidad fisiológica. Usted tiene ganas de orinar, ¡corra y orínese! Aunque, mire, si no tiene donde orinar, pida permiso y si no le dan permiso, bueno, mire, orínese encima, pero no se reviente porque se le puede romper la vejiga y luego usted va a morir desangrado por dentro por estar aguantando la necesidad fisiológica. Mire, la necesidad de predicar el Evangelio es más fuerte que la necesidad de cualquier manifestación biológica. Es algo que te llena por dentro que no puedes dejar de hacerlo. Cuando Jesucristo se mete dentro de una persona es Jesucristo en nosotros, la esperanza de gloria. Es el Espíritu de Jesucristo el que habla por nosotros. Por eso no tenemos que pensar demasiado para predicar un mensaje, no. La Biblia dice ¡Abre tu boca! ¿Y qué más dice, mi Juan? Y yo la llenaré. Y yo la llenaré. ¿Has tenido alguna experiencia de abrir la boca y el Señor te da el mensaje y hablas y hablas y hablas y la gente dice ¡Ay, qué bonito! Está hablando el llanero. ¿Has tenido alguna experiencia, hermano mío? Varias. Solamente el viernes pasado salí un momentico porque mi esposa me mandó a comprarle un pollo. Salgo corriendo y entonces me conseguí con el mecánico de la camioneta y me hizo unas preguntas por ahí acerca de la ofrenda misionera y eso y le hablé un poquito entonces me voy corriendo por allá a una charcutería y pongo la Biblia sobre el mostrador. Entonces llego y le buscando la forma porque la dueña del negocio es un poquito así medio medio amargaíta. Entonces llego y pongo mi Biblia ahí y le digo déme, hágame por favor y pedí lo que iba a comprar y entonces un pedacito de queso me pone ahí. Entonces llego y antes de agarrar las bolsas le pague y cuando voy a agarrar antes de agarrar la bolsa digo voy a agarrar la Biblia primero no vaya a ser que se me quede prefiero que se me quede el queso y el pollo y que no se me quede la Biblia porque este es el libro más importante del universo y que bienaventuranza que Dios nos da ese privilegio y yo la señora pues se ablandó un poquito y dijo ay yo tenía una en mi casa pero creo que me la robaron porque metí 100 bolívares ahí en la Biblia no se mete plata porque eso es muy sucio todo el mundo agarra eso a mí me enseñó un varón que en la Biblia no se mete dinero eso es para leerlo para salvarse y le digo usted puede tener una biblioteca con millón de libros pero si no tiene la Biblia esa biblioteca no sirve para nada la Biblia hay que tenerla no si es verdad si es verdad hay que tenerla tengo que conseguir una vamos a tener y empezaste a predicar y se te olvidó el pollo y el pedacito de queso no me llamaron me llamaron de la casa y que paso con el pollo gloria a Dios aquí voy con el pollo te das cuenta o sea amados hermanos que la predicación del evangelio ay yo voy a ir para la escuela voy a aprender habrá alguna universidad donde aprender a predicar el evangelio no 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 el evangelio no se aprende en seminarios teológicos en colegios teológicos el evangelio es algo que se te mete por dentro y cuando se te mete el evangelio por dentro mire es como cuando se sueltan las aguas una vez que se rompe una represa como hace uno para parar una represa si se rompe hermano Cáceres imposible cuando se rompe una represa eso va es agua y aguas es imparable bien el evangelio es como una represa es un manantial que nace dentro de ti Jesucristo dijo que los que creen los que creemos en él él dice ríos de agua viva saltarán de su vientre y esto estaba diciendo por el Espíritu Santo que está dentro de nosotros no es un río Jesucristo habló en plural él dijo ríos de agua viva saltarán de su vientre es algo que tú sientes cuando estás predicando mire tú tienes que controlarte tú tienes que medirte porque si no te coges todo el matutino para ti solo hermano Puerta ajá vamos con el 17 diga conmigo hay de mí hay de mí si no anunciara el evangelio si no anunciara el evangelio por lo cual por lo cual si lo hago si lo hago de buena voluntad de buena voluntad que pasa si yo lo hago de buena voluntad si el hito recompensa tendrá recompensa tendré si lo hago de buena voluntad recompensa tendré pero si de mala voluntad pero si de mala voluntad la comisión me ha sido encomendada la comisión me ha sido encomendada yo decido si voy a predicar el evangelio de buena voluntad o si voy a predicar el evangelio amargado bueno el pastor me mandó a predicar y yo tengo que predicar pero yo tenía que ir a pescar y el pastor me mandó a predicar y yo voy a predicar usted va a predicar de mala voluntad usted no va a recibir recompensa del señor porque usted está haciendo la obra de Dios de mala gana si yo voy a predicar porque hay una multitud y me van a dar una buena ofrenda no recibo bendición de Dios porque yo me estoy materializando y estoy poniendo los ojos en el dinero yo tengo que predicar por amor porque el señor se entregó por amor a él no le pagaron nada por dejarse clavar las manos por dejarse coronar con espina por dejarse traspasar el costado a él no le pagaron por desfigurarle el rostro a puñetazo a él no le pagaron para exhibir su vergüenza cuando le desnudaron las ropas a él no le pagaron él lo hizo por amor por amor por amor se entregó el salvador y el versículo 18 que es mi versículo final diga conmigo en el nombre del señor cual pues es mi galardón cual pues es mi galardón ajá cual es mi galardón si yo por ejemplo lo estoy haciendo por dinero lo estoy haciendo presionado porque me mandaron a predicar cual es mi galardón que predicando el evangelio presente gratuitamente el evangelio diga conmigo diga conmigo mi galardón mi galardón mi gloria mi recompensa mi gloria mi recompensa que no lo haga presionado que no lo haga presionado ni por negocio ni por negocio sino gratuitamente sino gratuitamente para no abusar de mi derecho para no abusar de mi derecho en el evangelio no es que yo voy a hacer una agenda y yo voy para allá y me esperan allá y me guardan con pollo y me guardan con pescado y me guardan con dinero y me guardan con una moto nueva no 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 que es eso que es eso que el señor reprenda al diablo amén jesucristo predicó y predicó y predicó hermano no tenía descanso de día y de noche llevando el evangelio llevando la palabra de dios sanando los enfermos dígalo conmigo recorrí a jesús recorrí a jesús todas las ciudades y aldeas todas las ciudades y aldeas predicando el evangelio del reino predicando el evangelio enseñando en las sinagogas de ellos enseñando en las sinagogas de ellos y sanando y sanando toda enfermedad toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo que grandes multitudes seguían a jesús porque veían las señales que hacía en los enfermos cuáles son las señales que jesucristo hacía y que sigue haciendo cuáles son las señales los ciegos los sordos los mudos paralíticos leprosos son limpiados aún los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio del reino es anunciado el evangelio del reino te gusta el evangelio cielito que dice el cielote bien bien hermanos y amigos hay de mi hay de mi dijo pablo si no anunciare el evangelio mire ayer había una enseñanza muy práctica muy bonita en la escuela bíblica dominical hablaba de la responsabilidad de un padre la responsabilidad que tenemos y yo le decía a la iglesia a los hermanos le decía hermano mire de verdad que yo cuando me entregue el evangelio pensaba que el asunto era que me entregue y me salve voy a colgar un chinchorro acostarme ahí hasta que Cristo venga a buscarme yo pensaba que era así pero al transcurso del tiempo que fui siendo doctrinado oyendo la palabra leyendo la escritura entonces llegue a una conclusión de que el asunto no es así hay que dar de gracia lo que de gracia hemos recibido hay que compartir este evangelio con la gente porque hay de nosotros si no lo hiciéramos y si lo hacemos como decía mi hermano pastor mi hermano puerta por ganancias deshonestas porque nos pague oye yo tenía que hacer esto pero el hermano quiere que predique entonces eso es como una carga si lo hacemos como una carga no debe de ser así hay que hacerlo voluntariamente con cariño con amor sabiendo el contenido de este evangelio maravilloso a mi me corresponde del versículo 19 hasta el 21 y el 19 dice así por lo cual siendo libre de todos me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número este es el derecho de un apóstol así se llama el tema de lo que venimos estudiando los derechos de un apóstol cual que es así como tenemos queremos verdad muchos deberes también tenemos muchos derechos muchas cosas que cumplir muchas cosas a las cuales sujetarnos y no solamente hablar y hablar sino poner en práctica lo que hacemos vivir lo que lo que anunciamos lo que predicamos el apóstol Pablo dice por lo cual siendo libre de todos me he hecho siervos de todos para ganar a mayor número me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos a los que están sujetos a la ley aunque yo no esté sujeto a la ley como sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley en una oportunidad me llamó una joven señora de otra organización no voy a decir el nombre pero ella estaba preocupada por el asunto del evangelio sencillo que predicamos los que hemos alcanzado la gracia de Dios y me hizo una pregunta ella me preguntó estaba dando yo la enseñanza le dije doñita aguántese un poquito que termine la enseñanza y ya vamos a hablar cuando termine la enseñanza nos pudimos a conversar y ella me dijo primera vez que me atiende un pastor primera vez que un pastor se atreve a atenderme y le hablé de la sencillez del evangelio de la grandeza del cambio que se opera en la vida de la persona cuando creemos en el evangelio mis amados hermanos nuestros enemigos no son los de otra religión los de otra doctrina no el enemigo de nosotros es el diablo al cual tenemos que enfrentar en el nombre del señor con la ayuda del señor gloria de no importa de que religión sea de que pueblo venga de que congregación sea si nos hacen una pregunta quieren oírnos vamos a hablarle conforme a la sencillez del evangelio sin hacer parcialidad ni acepción de personas puesto que para el señor mis amados todos somos iguales y solamente existen dos sitios donde vamos a pasar la eternidad porque si nosotros los creyentes tenemos la promesa de Dios de una eternidad en el cielo también el impío va a una eternidad de perdición y en esta vida este es el terreno donde nosotros sembramos lo que un día vamos a cosechar una de las canciones de un grupo de un dueto musical que canta muy bonito los voceros de Cristo él dice que la vida humana es el terreno preparado donde sembramos lo que un día hemos de cosechar tenemos que predicar este evangelio desinteresadamente mis amados hermanos sin parcialidad cuando creemos esto le creemos a Dios y hablamos conforme a la palabra de Dios en cualquier sitio en cualquier terreno que estemos quedaremos bien parados porque esto es mundial por ejemplo las epístolas del apóstol Pedro dice epístola universal del apóstol Pedro cuando dice universal no se está refiriendo solamente al globo terráqueo universal quiere decir que es todo el universo si en otros planetas si en otros en otras partes del universo hay seres vivientes y allá Dios te envía a predicar y hablas conforme al evangelio tú quedarás bien parado estarás una persona bien recibida Pedro lo dijo el apóstol Pedro dijo si alguno habla hable conforme a la palabra de Dios si alguno ministra ministre conforme al poder que Dios da para que en todo el nombre de Dios sea glorificado eso es lo que tenemos que buscar que Dios sea glorificado a través de nuestro mensaje no levantar hombres ni doctrinas ni sectas religiosas vamos a levantar a Cristo que si levantamos a Cristo aleluya gloria a Dios 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 si levantamos a Cristo basta una mirada de la gente que esté perdida para que se salve es Cristo el que salva es Cristo el Señor de las promesas y es algo maravilloso porque Él promete y cumple nosotros los hombres nos cuesta muchas veces para cumplir algunas promesas que hacemos pero el Señor cumple su promesa al pie de la letra el versículo 21 dice a los que están sin ley como si yo estuviera sin ley no estando yo sin ley de Dios sino bajo la ley de Cristo para ganar a los que están sin ley gloria a Dios mis amados hermanos la predicación del evangelio sin parcialidad una de las cosas que he visto y que me gusta también compartirla con la iglesia con la gente que me oye es que tenemos que tener seguridad en lo que decimos una de las cosas que a mí me yo he aprendido muchas cosas al lado acá de mi hermano pastor la mayoría de las cosas que yo sé y a mí se me han quedado grabadas y él me dice que yo soy un barril de bendición seguro que sí seguro que sí pero de verdad el hermano puerta me dice que a veces me pregunta cosas yo no me acuerdo de eso muchas cosas que han pasado pero entre esas el hermano nos ha enseñado que nunca debemos de decir nosotros cuando vamos a hablar de alguien a llevarle el mensaje que Dios te pueda bendecir no es que Dios puede o cuando estamos a veces predicando y decimos bueno yo quizá puede ser así yo me imagino que sea así no si no sabes que es así no digas nada di la Biblia dice Dios dijo está escrito establecido está en la palabra de Dios es un deber es un mandato de Dios que vayamos por todo el mundo y llevemos este mensaje y es urgente hoy más que ayer porque el tiempo se acaba Jesucristo está por levantar a su iglesia aleluya no hay tiempo para perder hay que aprovechar el tiempo Pablo mismo lo dijo a la iglesia en Éfeso le dijo aprovechando bien el tiempo porque los días son malos los días son malos yo hermano me estaba preguntando de esa necesidad a veces de predicar si hermano el viernes yo estuve una experiencia maravillosa porque después que salvo hablé con el mecánico le expliqué un poquito hablé con la señora de la charcutería entonces pasé allá al taller de electroauto y yo no hallaba como hacer para hablar al señor del taller y entonces le dejo la biblia en el asiento del carro y le digo chicos se me dañó un poquito aquí el botoncito de mover el limpia para brisa a ver que broma ver lo que pasó ahí y él se metió por allá y se acostó y comenzó a reparar sacó eso desarmó esa cosa y entonces una vez se ve por allá preparó una pega me la pegó y entonces me dijo aguantemos un poquito y volvió para allá y se metió y arregló todo y entonces cuando yo me asomo el hombre tiene la biblia en las manos la biblia mía está mirando la biblia y entonces me dice chicos yo creo que Dios si como que está con ustedes refiriéndose a mi persona y a mi hijo porque resulta que mi hijo tiene la camioneta parada ya que fueron arreglarle una luz y resulta que viene un señor ahí que se le encabritó la camioneta y se llevó la camioneta de mi hijo por delante le dio y la movió de una acera para la otra y entonces cuando todo el mundo salió corriendo la gente de por allí pues salió corriendo y se montó ese grupo de gente a mirar la cosa y resulta que cuando se acercan a la camioneta de mi hijo no tiene pero ni un solo rajuño y la gente se alborotó por el golpe que le dio ese carro a la camioneta pero ni siquiera una raya en el parachoque del carro dijo yo creo que esto fue un milagro y yo le dije claro que es un milagro claro que Dios está con nosotros mano chilo y quiere estar contigo también porque el vino a buscar y a salvar lo que se había perdido gloria a Dios y lo bueno del caso que lo bueno del caso es que yo le pregunto bueno está bien ya todo está listo si todo está listo cuánto te debo que te puedo yo cobrar a ti me hizo el dueño del taller lo único que te voy a pedir es que le pidas a Dios chico para que se me quite un dolor que tengo aquí en el brazo no venga acá le dije eso es ya inmediatamente lo llamé y le dije padre santo hice una oración allí había un poco de gente en comercio no importa no importa él está pidiendo una oración y si hay algo hermano querido de cielito lo que están en casa lo que me están oyendo en alguna parte no te avergüences del evangelio no te avergüences de esto porque es lo más grande que ha sucedido en nuestras vidas esto es algo incomparable esto no es del que quiere ni del que corre quizás cuantos doctores cuantos abogados quisieran estar aquí predicar este evangelio como lo predicamos nosotros creer este evangelio creer a Dios como nosotros le creemos y no pueden porque esto no es de todo el que quiere es de Dios que tiene misericordia el que tiene misericordia el que tiene misericordia el que tiene misericordia hoy en el día gloria al señor métodos para ganar a alguien para Jesucristo no lo enseña no es que estemos en contra de las instituciones pero Pablo nos deja enseñanza como ganar y usar métodos para ganar a Jesucristo comenzando pues con el versículo que a mi me corresponde versículo 22 me echo débil a los débiles en la traducción que leímos ahí en la pantalla dice me echo flaco a los flacos que barbaridad que barbaridad lo que ha hecho Pablo el hermano Juan y yo dígame me hemos hecho flaco gracias que me gusta más esta versión nadie te lo va a creer no aquí dice me echo débil a los débiles para que para ganar a los débiles a todos me echo de todos para que de todos modos salve a algunos eso se llama pasión eso se llama deseo eso se llama ímpetu y es porque Cristo ha implantado esa semilla que como la semilla de mostaza pero a medida que va pasando el tiempo se convierte en una bella hortaliza usted está comenzando y usted siente ese fuego pues la el eslogan que hemos usado entre la obra del Señor es déjalo que se mueva usted no puede estar parando esta bendición no lo puede hacer nuestra manera de hablar y el evangelio fíjate la apóstol estamos hablando de los derechos de un apóstol el hombre no andaba con rimbombancia hablando de su título hablándole no no si era que estar débil él era débil con la gente que era débil para ayudarle y eso nos enseña a nosotros para que para muchas personas que necesitan una ayuda no creemos nosotros lo último la última avena eso lo he implantado porque ya nosotros nos tomamos refresco la última avena del desierto no señor Dios nos llamó a nosotros para llevar frutos en abundancia el marido que está débil en la casa usted no le reprenda al diablo te vas a ir para el infierno marido mío porque tú eres un borracho te dio a llevar la paila es su marido y él le llora y le dice mujer yo quiero entregarme a Cristo ay pero es que yo me gusta mucho el aguardiente usted se la agarra no se va a tomar aguardiente con él no señor usted lo agarra y le dice Jesucristo le va a ayudar usted lo ve que le debe y él quiere servirle a Dios póngasele la oración con él repita conmigo y usted comienza a ministrarlo de tal manera que a los días usted a través de la debilidad de él usted lo convierte en un gran líder de Dios para predicar la palabra del Señor nosotros no estamos eligiendo nosotros nos ha sido encomendada la palabra del Señor para predicar donde el Señor nos lleve el versículo 23 dice Pablo y esto hago que es lo que hago predicar el evangelio porque me es impuesta de necesidad y hay de mí se no predicar el evangelio para predicar el evangelio no hay horario para predicar el evangelio no hay día el evangelio se debe predicar a cada instante a cada segundo con nuestro ejemplo con nuestra voz con todo nosotros tenemos que predicar esta palabra porque nos ha sido encomendada Jesucristo luego que resucitó se presentó a sus discípulos con pruebas indubitables que era el mismo que había muerto pero había resucitado les dijo vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio usted no puede estar esperando de que si siento que si tengo ganas que si no tengo ganas que hoy no lo voy a hacer pero mañana no lo voy a hacer esto es que tenemos que hacerlo a cada instante predícalo en la mañana predícalo en el mediodía predícalo por la tarde predícalo todo el día porque es la comisión y esto Pablo lo dijo y esto hago nuestro hermano Puerta nos recordaba la historia de Pablo y Sila golpeado 40 sote menos uno junto con Pablo y Sila lo metieron allá con grillos cucarachas en el cepo y el que no sabía y a la medianoche ellos no estaban quejándose no voy a hablar más del evangelio no señor ellos gritaron a la medianoche ellos oraban a Dios y dice que Dios desde arriba lo vio porque lo bueno de todo este asunto es que Dios lo está viendo él es el que va a retribuirle todo desde arriba lo vio y dijo allá está Pablo allá está Sila y llamó a un ángel y dijo vayan para allá haga un alboroto porque yo habito en medio de las alabanzas esa gente me está cantando alabanza y ellos no están solos ellos deben de saber que yo estoy con ellos vino el ángel y los libertó bendito sea el Señor esto hago esto hago significa que este evangelio no lo puede usted parar este evangelio es poderoso este evangelio es grandioso este evangelio cambia este evangelio transforma la educación no cambia aunque la gente lo trata de hacer el psicólogo no cambia no transforma el único que transforma es este poderoso evangelio por eso Pablo dijo y esto hago por causa del evangelio para hacerme copartícipe de él yo quiero trabajar juntamente con Cristo juntamente con Cristo estoy crucificado ya no vivo yo Cristo se le mete a uno por dentro y ya no son las manos de uno ya no son los ojos de uno ya no es las orejas de uno Cristo en nosotros la esperanza de gloria la gente lo ve a usted y parece que usted es Cristo todo lo ven y lo ven diferente le ven que usted es diferente al mundo es porque usted vive ese evangelio dentro de usted cuando usted pone la mano sobre los enfermos los enfermos se sanan pero no es la mano suya es la mano del Señor que da dentro de usted es el poderoso evangelio gloria a Dios gloria a Dios versículo 24 dice no sabéis que los que corren en el estadio todos a la verdad corren pero uno solo uno solo repítalo conmigo celito digo uno solo uno solo se lleva el premio corre de tal manera que lo obtengai todo aquel que lucha de todo se abstiene me gusta esta palabra todo aquel que lucha de todo se abstiene cuando usted se para por ahí en la madrugada usted ve un tipo montado en una bicicleta y este tipo está loco cuatro en la mañana y este tipo en una bicicleta pasa a las siete y esos hombres solitos sudando sudando a pleno sol lluvia y ellos se preparan olvidan a la mujer les enseñan que para ser triunfadores ellos tienen que abstenerse de que primero del sueño por eso Dios nos enseña a nosotros si nosotros queremos ser participantes del premio porque Dios nos llamó a nosotros para estar en primer lugar nosotros tenemos que abstenernos de muchas cosas y vamos a comenzar por el sueño escurri si tú de mañana en Manopuerta si tú de mañana buscar es a Dios y rogar es al Todopoderoso ciertamente se despertará por ti y aunque tu principio haya sido pequeño tu postre el estado será muy grande hermanos queridos levantarse en la mañana ya es una manera cuando todo el mundo está durmiendo usted está orando cuando todo el mundo está comiendo sabe que los deportistas sobre todo Messi que es el mejor jugador del mundo del Barcelona el mejor equipo y Ronaldo por allí que es Real Madrid y que tira sus holes y quiere ganar lo que gana Messi hermanos queridos se abstienen de todo se abstienen no van a estar comiéndose un perro caliente no porque ellos tienen un entrenador que está encima de ellos y le dice no coma perro caliente no coma hamburguesa no coma esto y le dan una dieta porque no beba refresco no beba refresco no beba cerveza tampoco no coma chimón no coma chimón no fume tabaco no fume tabaco que barro barrio no vaya donde las rameras no vaya a poner las rameras porque lo van a enfermar inclusive le dicen mañana tiene juego ponga a la mujer por un lado porque usted tiene que meter gol él va a meter gol entonces quien es el que mete gol cuantas botas de oro lleva Messi cuatro botas de oro y la número cinco que viene este año pero usted lo ve en la mañana con una pelota sueña con la pelota abraza la pelota y eso es para conseguir un premio de ser el mejor jugador del mundo pero Dios nos llamó a nosotros para cosas grandes para cosas maravillosas y él quiere que nosotros nos abstengamos de los deseos carnales que batallan contra el alma él es nuestro entrenador que es Cristo no hagas esto no hagas lo otro no hagas lo otro bendito sea el Señor aleluya aleluya asténgase de todo porque todo aquel que lucha de todo se abstiene ellos a la verdad para recibir una corona corruptible pero nosotros una incorruptible nosotros que tenemos uno solo diga conmigo uno solo uno solo se lleva el premio y somos cada uno de nosotros así que hermano vamos en busca del premio no abstengámonos de los deseos carnales que batallan contra el alma la fornicación el adulterio las malas palabras y viva y viva porque el entrenador está pendiente de usted en la mañana el entrenador lo está viendo aquí en los matutinos el entrenador de nosotros es el Espíritu Santo de Dios bendito sea el Señor aleluya alabado sea el nombre del Señor que buena palabra el Señor nos está regalando la palabra luchar por una corona incorruptible si los atletas luchan por una corona corruptible que se desgasta puede ser de muchos kilates de oro pero no va a durar toda una vida el Señor está dispuesto a regalarnos la vida eterna y el apóstol Pablo está hablando y directamente al corazón está hablando directamente a nosotros en esta preciosa mañana diciendo así que yo de manera corro no como a la aventura mire lo que utiliza el apóstol Pablo diciendo a la verdad dice así que yo de manera así que yo de manera corro no como a la aventura de esta manera peleo no como a quien golpea el viento dos cosas importantes que dice acá una y es que corro y no a la aventura yo corro con un propósito y cabe destacar la pregunta por qué está corriendo usted cuántas personas corren hacia la fama cuántas personas corren hacia las vanidades cuántas personas corren buscando tantas cosas el apóstol está diciendo yo corro y no corro a la aventura el apóstol Pablo tenía claro por qué él estaba corriendo por qué él estaba luchando y es por esa corona incorruptible es por eso que el apóstol Pedro dice pronto aparecerá el príncipe de los pastores y nos dará la corona incorruptible pronto aparecerá el señor dice la palabra dice no dice peleo de manera peleo no como quien golpea al aire el apóstol está diciendo yo estoy peleando una buena batalla y no como quien golpea al aire yo no estoy golpeando solamente por golpear yo estoy golpeando y aquí dice sino que golpeo mi cuerpo el apóstol dice yo golpeo mi cuerpo y es que uno de los enemigos más grande del ser humano es su propio cuerpo porque dentro del cuerpo se despiertan pasiones concupiscencia que al hombre lo hacen pararse que al hombre lo hacen detenerse en la carrera por obtener la corona de la vida cuántas personas no golpean su cuerpo y su propio cuerpo lo traiciona cuántas personas se van bajo la fornicación las lascivias y todas estas cosas por no querer golpear el cuerpo cuando tú y yo vigilamos cuando tú y yo estamos en los matutinos cuando tú y yo ayunamos estamos golpeando el cuerpo la biblia dice que el espíritu y la carne tienen una lucha viva la carne ala hacia abajo pero el espíritu ala hacia arriba es por eso que hay que golpear el cuerpo para que sobre nosotros gobierne el espíritu es en nosotros que debe estar el espíritu gobernando nuestro cuerpo el apóstol dice si no que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre el apóstol le está haciendo claro diciendo yo golpeo mi cuerpo lo pongo en servidumbre no sea que habiendo sido el heraldo para otro yo mismo venga a ser eliminado venga yo a ser un mensajero venga yo a predicar muy bonito venga yo a ser muy elocuente pero me vaya a perder que triste y que lamentable cuando nosotros no entendemos el significado de salvación el que predica muy bonito el que quizás no lo hace muy bien debe preocuparse por la salvación es en nuestras vidas debe estar la preocupación por nuestra salvación la vida dice que el que persevere hasta el fin este será salvo el que persevere que en la doctrina el que persevere en la santidad el que persevere buscando el rostro del señor este será salvo quiero concluir porque el apóstol habla algo muy importante diciendo si no que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre no sea que habiendo sido yo mensajero dice el alto para otro yo mismo venga a ser eliminado que triste y que lamentable cuando muchas personas quizás nos ven a nosotros como una figura como un gran predicador de la palabra del señor nos vengan a ver a nosotros como mensajero de la palabra del señor pero nosotros no nos preocupemos por nosotros mismos aquí acaba de destacar lo que se habla comúnmente como el espíritu de la interna el espíritu de la interna alumbra hacia afuera viene a ser luz afuera y oscuridad en su casa nosotros debemos preocuparnos por vivir en santidad es el deber del hombre de Dios es el deber de la mujer de Dios vivir en santina hasta que Cristo venga que Dios le bendiga que Dios le guarde gloria a Dios 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 Gracias.